Y hoy vamos a celebrar, vamos a celebrar a Jesús. ¿Cuántos creen que es digno que el Señor Jesús sea celebrado? Amén. Y hoy quiero que entendamos realmente lo que celebramos y quiero verlo a la luz de la Escritura. Normalmente leemos el relato del nacimiento de Cristo, el relato de los pastores, como lo leímos ahorita. Pero yo quiero leerlo a la luz del apóstol Juan, de quien escribió el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 1 viene una descripción del por qué nosotros debemos celebrar a Cristo. Porque Navidad es más que tamales, aleluya, más que pavo, más que jabrito, más que frijoles a la charra o frijoles en bola, como nos los comamos. Navidad es más que regalos, Navidad es más que una simple celebración. Navidad significa que nos ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y si necesitamos un Salvador, quiere decir que la cosa estaba seria. Si Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, es porque la cosa es seria. Si no, no tiene caso que Dios hubiera mandado a su Hijo a morir. ¿Para qué? Si nosotros podemos salvarnos por nuestra propia manera, nuestra propia manera de pensar, o por nuestras buenas acciones, nuestras buenas obras, ¿para qué murió Jesús? O sea, si realmente Dios hizo tal cosa de salvarnos, de mandar a su Hijo al Salvador en el mundo, es porque el peligro que enfrentábamos era un peligro muy grave. El coronavirus no tiene nada que ver eso, porque el coronavirus te mata el cuerpo, pero el alma no. Y Jesús dijo, no le teman al que mata el cuerpo, sino teman al que puede matar el alma y el cuerpo. Entonces, qué importante es que podamos entender que realmente este acontecimiento que cambió la historia, es digno de celebrarse por lo que Dios hizo. Y quiero que vayamos rápidamente al Evangelio de Juan y vamos a estar leyendo los versículos. Ahí encontramos mucha riqueza. Me quedan solamente unos minutos, pero creo que con la ayuda del Señor podemos dejar la revelación. ¿Por qué no le levanta sus manos y le dice al Señor, revelame tu palabra? Dígale, Señor, no quiero escuchar un mensaje más de Navidad y que solamente quede en mi intelecto. Quiero que caiga en mi corazón. Hoy, Señor, revelame tu palabra en el nombre de Jesús. Y quiero que veamos Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Y dice, en el principio era el verbo, ahí está hablando de Jesús. Si usted lee la palabra, la palabra empieza con mayúscula, perdón, verbo. En el principio era la palabra, otras traducciones o la traducción original, en el griego original es la palabra, en el principio era la palabra, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí deja bien clara la deidad de Jesús. Amén. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. Y luego dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Amados, la historia de Jesús, la historia de Navidad no comienza con el nacimiento de Jesús. Jesús siempre ha sido, Jesús es y Jesús siempre será. La historia de Navidad no comienza con la venida de Cristo a este mundo, con el anuncio a los pastores o con el anuncio a María o con el ángel hablándole a José. No, ahí no empieza la historia de Navidad. La Biblia dice que Dios preparó al cordero que iba a limpiar los pecados del mundo desde antes que el mundo se formara. Cristo no comienza en lo que hoy nosotros celebramos. Jesús siempre ha sido. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Jesús habla de sí mismo, dice yo soy el alfa, yo soy la omega, el principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces Juan nos está diciendo una característica y un atributo de Jesús, Jesús es eterno. Y como Él es eterno, tiene la capacidad, tiene el poder para darnos vida eterna. Jesús es eterno. Colosenses capítulo 1, versículo 17, nos deja bien claro. Jesús es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Antes de que el mundo fuese creado, antes de que el ser humano fuese creado, antes que el hombre cayera en pecado, antes que todo el universo fuese formado, Jesús ya era. Jesús es eterno, al que adoramos, al que exaltamos es al eterno, amén. Por eso Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías 9, 6 dice un niño no se ha nacido profetizando de Jesús, el principado sobre su hombro se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, padre, padre, eterno y el príncipe de paz. Puede declarar conmigo, Jesús es eterno, amén. Segundo, encontramos el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí hay un segundo atributo, una segunda característica. La primera es Jesús es eterno. Segundo, diga conmigo Jesús es creador. Aquí nos deja claramente el apóstol Juan, dice todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin Cristo, Cristo es la razón de todas las cosas. Eso lo diferencia a Él de cualquier otro profeta. Eso lo diferencia a Él de cualquier otro fundador de secta, de religión, de pensamientos, de teologías, de filosofías. Jesús es eterno y Jesús es el creador. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que es hecho hubiese sido hecho. Jesucristo es creador. Amén. Por eso Él cambió la historia de la humanidad en dos. Por eso Jesús es amado por muchos, odiado por muchos. Porque Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Y la gente no entiende, la gente no capta porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Y no las puede discernir porque se tiene que discernir de una manera espiritual. Yo le pido a Dios que cada uno de los que estamos aquí le digamos Señor revelame, revelame que Tú eres eterno y revelame que Tú eres el creador. Colosenses 1.16 dice, porque en Él, en Jesús fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Entonces todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuántos pueden creer esta palabra? Jesús es creador. Amén. El Padre está haciendo toda la creación y de pronto, de pronto va a crear al hombre. Y cuando Él va a crear al hombre, en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice Dios, hagamos, diga conmigo, hagamos. Eso quiere decir que había varios, ¿no? O mínimo había dos. Como dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Mínimo estaba Jesús ahí. Sin duda también estaba el Espíritu Santo ahí. Amén. Pero Él dijo, hagamos, hagamos. Jesús es el creador. Entonces no estamos adorando a cualquier personaje. No estamos adorando a cualquier fundador de una religión. No estamos adorando a cualquier buen hombre o un hombre que trascendió la historia. No, estamos adorando al Eterno y estamos adorando a nuestro Creador. Creador. Amén. El único Creador es Dios. Y si, y si Jesús creó el universo, entonces la tercera cosa, diga conmigo, Jesús es Dios. Eso lo diferencia de Mahoma. De Mahoma Gandhi, de cualquier otro fundador de teologías. Jesús es Dios. Mire cómo lo profetiza el ángel cuando anuncia la venida de Jesús. Mateo capítulo 1, versículos 21 al 23. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Que significa o que traducido es Dios con nosotros. Iglesia, hoy celebramos que cuando nosotros no podíamos llegar a Dios, Él llegó a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús es Dios. Dígalo conmigo. Jesús es Dios. Hay gente que batalla para reconocer a quien adoramos. Pero Jesús es Criador. Jesús es Eterno. Jesús es Dios. Le pido al Espíritu Santo que en este día nos revele a quien estamos celebrando. Jesús es Dios. Por eso dice Juan 1, 14. Léalo conmigo. Y aquel verbo está hablando de Jesús. Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Pero hay otra revelación aquí en el Evangelio de Juan. Vamos a ver del versículo 6 al 10. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El mundo que Dios creó estaba en luz. Pero cuando el hombre cae, cuando el hombre peca, las tinieblas cayeron sobre el universo. La creación entera fue sometida a las tinieblas. Y se necesitaba la luz que alumbra y Jesús es la luz. Por eso Juan el Bautista dice que él vino para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él. Entró el pecado y el mundo quedó en tinieblas y se necesitaba la luz que disipa las tinieblas. Y hoy celebramos que Cristo es la luz. Quiero que vean conmigo el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, yo camino en la luz de la vida? Tengo la luz de la vida en mi corazón. Denle un aplauso al Señor, denle la gloria en este día. Aleluya. Lamentablemente la luz fue rechazada y sigue siendo rechazada hasta el día de hoy. La luz fue rechazada. Dice el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Si le está quedando claro que Jesús es Criador. Por lo tanto Jesús es Dios. El enemigo ha querido rebajar, lo quiere rebajar la persona de Jesús, la deidad de Jesús. El enemigo no quiere que la gente declare que Jesús es Dios. El enemigo quiere rebajar la grandeza del sacrificio y del amor de Dios por nosotros. Por eso lo consideran un gran profeta, lo consideran un gran maestro, lo consideran una gran persona. Pero aquí la Biblia dice claramente que Jesús es Criador y el único que puede ser Criador es Dios. ¿Están conmigo? Y dice claramente ahí, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y lo dice el versículo 11. A lo suyo vino, a su pueblo, y los suyos no le recibieron. Y ahí lo vamos a dejar porque ahorita voy a pasar a la otra parte. Entonces vino al mundo que creó y el mundo no le reconoció. Vino a los de su propio pueblo y su pueblo le rechazó. Hoy en estos tiempos nuestra cultura acepta que Jesús es el Salvador del mundo. Celebra que Jesús es el Salvador del mundo. Se paraliza el mundo entero en estas fechas para celebrar la venida del Salvador del mundo. Pero paradójicamente a la vez lo rechaza. ¿Por qué hay una tendencia del ser humano a rechazar la luz? Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere tener metidos en tinieblas. Y necesitamos la luz. Entonces si entendemos, si reconocemos y aceptamos que Jesús es luz y el Salvador del mundo. Entonces ¿por qué tanto rechazo? Ahora quizá la gente no rechaza a Jesús abiertamente. O dice no, no es el Salvador, los hay, sí los hay. Hay un porcentaje de gente que no cree en Jesús. Hay un porcentaje de gente que es ateo, que no cree en Dios. No cree en Jesús, menos en Jesús. Hay gente que de alguna manera no quiere saber nada con lo que Cristo hizo por nosotros. Pero la mayor parte, al menos en nuestra cultura, acepta que Jesús es el Salvador. Lo canta, lo celebra. Se echa un pastelito para favor de Él. Se echa una carne asada y unos tamalitos y un pavo el 24, aleluya. Es más, disfrutamos el día de descanso, ¿no es cierto? Y las vacaciones de diciembre. Porque de alguna manera nuestra cultura acepta que Jesús es la luz, el Salvador del mundo. Pero ¿por qué lo rechazan a la vez? Y hay varias razones y te las digo, pero muy rápido. Uno, no aceptan las condiciones de Dios. No aceptan las condiciones de Dios para ser salvos o para recibir la luz. La gente hoy quiere definir cómo salvarse. Quieren definir los términos para ser salvos. Pero le tengo noticias, el único que define los términos para ser salvos es el Salvador. Amén. Hoy la gente dice, yo me voy a salvar por mis propias obras. Yo soy buena persona. Yo no le hago a nadie mal. Pero ahí no está la salvación. Ese no es el camino para ser salvo. Pero la gente dice, yo tengo mi opinión acerca de cómo salvarme. Y por eso rechazan a Jesús. La gente tiene su concepto de cómo alcanzar la eternidad. Y mucho hay mentira del enemigo en su mente. Entonces, amados, no aceptan las condiciones de Dios. Romanos, capítulo 10, del 1 al 3. El apóstol Pablo se lo dice al pueblo de Israel y le dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, como la sociedad lo tiene aquí. ¿Cierto o no? Hay un gran entusiasmo. La mayoría lo tiene. Pero es un fervor mal encausado. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas delante de Él. No han captado la manera de Dios para salvar. No han captado la manera de Dios para justificar. Y luego dice, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley. Y en ese tiempo el pueblo de Israel quería hacerse justo ante Dios cumpliendo la ley. Pero el apóstol Pablo dijo, no es por cumplir la ley. Hoy en estos tiempos mucha gente dice, no, por mis buenas acciones, por mis buenas obras. Ahora, ¿no está mal hacer buenas acciones? No está mal hacer buenas obras. No está mal portarnos bien. Amén. No está mal ser gente gentil. No está mal ser sensibles a las necesidades del mal. Todo eso es bueno. Pero no es el modo de Dios para salvarte. El modo de Dios para salvarte se llama Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos solamente en el nombre de Jesús. Eso lo dice Hechos capítulo 4 versículo 12. Amén. Y Pablo dice a Timoteo en 1 Timoteo 1.15 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Eso quiere decir que no es por mis buenas obras, no es por mis buenas acciones. Es claro que una vez que yo conozco a Jesús, claro que una vez que mi vida es nueva, claro que una vez que tengo relación con Dios, automáticamente como resultado el fruto de una nueva vida me llevará a hacer buenas acciones. Me llevará a hacer buenas obras, me llevará a ser sensible a los demás, me llevará a poder ser de bendición para otros. Pero no es al revés, no soy bendición para otros para salvarme, no, yo soy de bendición para otros porque Dios ya me ha bendecido a mí. Soy salvo y puedo proclamar el mensaje de salvación a otros porque Cristo ya nos ha salvado a nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? La gente dice no por mis buenas obras. Puedo andar adulterando, robando, chupando y cosas de esas que al final de cuentas, sí, doy una ofrendita ahí en la iglesia, es más, le quise una cosa. Si alguno de ustedes hoy este día, si alguno de ustedes echó una ofrenda y digo es que es para salvarme de todo lo malo que he hecho el año, ven por ella para regresártela. No es la manera, la manera de Dios es diferente. Amén. Si alguna persona dice no, bueno, el 24 voy a aventar un billetón ahí, para poderme portar todo el 2021, serle infiel a mi vieja, aleluya. Hasta dicen aleluya. No señor, si tú piensas así, ven al rato y te la regresamos. Bueno, nomás no eches mentiras porque vas a decir que hiciste mucho y no hiciste nada, porque si ya andas pesando así. Lo que quiero decirte es que no es por lo que hacemos nosotros, es por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Por eso es desdigno de toda la gloria y de toda la honra. Amén. Primera Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios. Diga conmigo, un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él dijo de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces mucha gente rechaza a Jesús porque quieren que lo salve a su manera. No es a tu manera, esa es la manera de Dios. Mucha gente rechaza a Jesús porque quiere seguir su tradición. Antes que obedecer a Dios. Marcos 7, versículo 9, Jesús les decía. Ustedes invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hay quienes cierran el oído al mensaje de salvación porque no quieren dejar sus tradiciones religiosas. Es que fue, viene desde mis tatarabuelos la manera en que yo hago estas cosas. Y si tus tatarabuelos no tenían la revelación y Dios te la quiere dar a ti, ¿por qué rechazarla? Pero hay quienes la rechazan. Entonces si escuchan algo que no está de acuerdo con sus tradiciones, simplemente cierran el oído. Todo lo que se oponga a lo que mi papá me enseñó y mis antepasados, mi abuelito, tatarabuelito, allá todos los hitos de allá para atrás, pues si no va de acuerdo con lo que a mí me enseñaron, no lo recibo. No puedo traicionar lo que me dieron mis padres. Y con esa frase mucha gente se está perdiendo. No están siendo salvos porque incluso, porque te recuerdo, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Y segundo, tus tradiciones, por muy buenas que sean, no van antes que los principios de Dios. Y si mi tradición o la tradición que yo practico va en contra de lo que Dios dice, primero es lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay gente que dice, yo prefiero seguir la tradición. Por ejemplo, nosotros no celebramos a los muertos porque Dios es Dios de vivos y no es Dios de muertos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no celebramos la muerte, nosotros celebramos la vida. Amén. Porque aún para el justo la muerte física es vida. Amén. Entonces nosotros no celebramos, pero hay gente que lo sigue, lo sigue celebrando. Pero es que mi tatarabuelita Panchita lo celebra. Es más, de repente, oye abuelita ven, no hombre, tu abuelita no habla contigo, es un demonio hombre. ¿Sí me explico? Ella está allá, en otro lado. ¿Sí me explico? Pero qué importante es que nosotros digamos a un lado nuestras tradiciones y digamos sí a la revelación de Dios y de su palabra y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero también hay gente que rechaza la luz porque le gusta el pecado. No vinieron esta mañana, no vinieron. No, 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 tampoco, los que están conectados todos son buena gente. Pero hay gente que no quiere a Jesús porque sabe que tiene que dejar su manera pecaminosa de vivir y mejor prefieren seguir ahí. Por eso rechazan la luz. No soportan la luz. No soportan la luz de Cristo. Juan 3, 19, 21, dice, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron. No soportan más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hay gente que rechaza la luz porque ama malas tinieblas. Sus obras son malas y aborrecen la luz porque la luz les descubre su condición. Y aunque saben que lo que hacen es incorrecto, que les trae problemas, que les daña física, emocional, espiritual, familiarmente, que les destruye sus vidas, sus familias, prefieren las tinieblas que la luz. El engañador les ha hecho pensar, hablando del engañador, estamos hablando de Satanás, les hace pensar que están bien. El engaño del pecado les hace pensar que están bien y por eso mejor rechazan la luz. Hay creyentes, hay creyentes, creyentes, creyentes que rechazan la luz porque aman más al mundo que la salvación que Dios ofrece. Por eso dice Santiago 4.4, o almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Entonces, amados, el apóstol Juan también dice ahí en 1 Juan 2.15-17, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que no siguen la luz porque aman las tinieblas. Que Dios nos ayude a amar la luz, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Que Dios nos ayude a amar a Jesús, porque Jesús es la luz, amén. Jesús es eterno, amén. Jesús es creador, Jesús es Dios y Jesús es la luz, amén. Pero, ¿qué importante es que también entendamos esto? Hay personas que rechazan la luz porque hay una ceguera espiritual. La Biblia dice en 2 Corintios 4.3 y 4, dice Pablo, si nuestro Evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, y está hablando Dios con minúscula y se refiere a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo le ha cegado, ha traído una ceguera espiritual. Hermano, yo quiero decirte una cosa. Uno de los más grandes privilegios que podemos tener esta mañana es que nuestros ojos espirituales estén abiertos para tener la revelación de a quien estamos celebrando. A nuestro Señor Jesucristo, amén. Pero por otro lado, otra de las causas por las que se rechaza la luz es por la necedad y el orgullo del ser humano. Hay gente necia, somos necios. Salmo 14, versículo 1, dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y el Salmo 10, versículo 4, el malo, por la altivez de su rostro, por su orgullo, no busca a Dios. No considera a Dios en ninguno de sus pensamientos. Y por otro lado, hay gente que rechaza a Dios porque para ellos hay cosas más importantes que él. Para ellos su prioridad no es Dios. Para ellos su prioridad es sus bienes, sus posesiones, sus conceptos, su manera de ser, su manera de pensar. Algo que le pasó a aquel joven que llegó con Jesús, y no lo voy a leer para irme más rápido, pero ahí en Mateo 10, 17 al 22, llegó un joven, un hombre rico con Jesús, y le dice, ¿qué haré para le dar la vida eterna? Jesús le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no robes, honra a tu padre y a tu madre. Y dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dice, bueno, una sola cosa te falta. Nomás te falta una cosita. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y allá has tesoros en el cielo y tú ven y sígueme. Se congeló el cliente, hermano. Ya no quiso la luz, prefirió las tinieblas. Porque simple y sencillamente su prioridad no era la vida eterna. Su prioridad eran sus posesiones terrenales. Jesús no estaba intentando dejarlo en la calle. Jesús no lo iba a dejar en la ruina. Porque Jesús más adelante dice, no hay quien haya dejado padre, madre, hijos, casas, bienes, que no reciba cien veces más en este tiempo y en el futuro la vida eterna. Jesús no estaba intentando dejarlo en la ruina. Jesús estaba probando su corazón. Y a veces cuando Dios prueba nuestro corazón, ponemos como prioridad otras cosas antes que Jesús. ¿Qué hay en tu vida en este tiempo? ¿Qué es tu prioridad antes de Cristo? ¿Qué hay que si Jesús, tú estuvieras como el joven rico delante de Jesús y te dijera, anda, deja esto, entrega esto, corrige esto, tú te irías triste y le dirías, Señor, para mí eso es más importante. Cuando sucede eso es porque estamos nosotros poniendo una prioridad sobre, algo que nosotros consideramos como prioridad en vez de que Jesús sea nuestra prioridad. Por eso hay mucha gente que rechaza al Señor. Pero sigamos leyendo Juan. Hay algo, hay algo más muy importante que quiero dejarte claro. Vamos al versículo 12. Más a todos los que le recibieron. ¿Cuántos de esos hay aquí? ¿Cuántos han recibido a Jesús en su corazón? Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. ¿Cuántos creemos en el nombre de Cristo? Ahí está en la Biblia, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. A los que le reciben y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La mentira más grande del diablo en este planeta tierra es decirle a todos los seres humanos que somos todos hijos de Dios. Es la mentira más grande. Es que todos somos hijos de Dios. Es que todos somos hijos de Dios. Bueno, eso se oye bonito, ¿no es cierto? Se oye bien. Pero la Biblia dice que los hijos de Dios son los que reciben a Jesús. A los que creen en su. Oye pastor, entonces los demás somos animales o qué, ¿no? Los demás todos somos creación de Dios. Dios nos creó y Dios ama a sus criaturas. De tal manera amó Dios a su creación, al mundo, que envió a su Hijo unigénito. El ser creación de Dios no te hace menos. Eres criatura de Dios. Pero no hijo. La mentira más grande del diablo es hacerle creer a todos los seres humanos que todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que todos fuimos creados por Dios. Y que Dios ama a su creación. Por eso cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar en Marcos 16, 15, dice vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Nunca dijo vayan y díganle a mis hijos. Y el Evangelio se predica a toda criatura para que dejemos de ser criaturas solamente y nos convirtamos en hijos de Dios. Y entonces aquí entra algo maravilloso. Jesús nos transforma de criaturas en hijos de Dios. gloria sea al Señor. Aleluya. Ahora, cuando nos transforma de criaturas en hijos de Dios, entonces cae algo. Mire, todo mundo le llama a Dios Padre, pero se siente huérfano. Todo mundo le llama a Dios Padre, pero se siente solo. Todo mundo llama a Dios Padre porque nos enseñaron esa oración modelo de Jesús. Y le hemos hecho un rezo más que una realidad. Todos le decimos a Dios Padre y todos decimos Padre Celestial y todos decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, pero te sientes huérfano. ¿Y por qué te sientes huérfano? Porque sigues siendo criatura. Pero cuando eres hijo, podrás declarar como Jesús le hablaba a su padre y le decía, Abba, Abba, Padre. Pero algo, algo más, algo muy importante. Cuando recibimos a Jesús y nos convertimos en hijos, entonces Jesús, diga conmigo Jesús, Jesús nos revela la paternidad de Dios. Y en el momento en que la paternidad de Dios te es revelada, puedes decir como el salmista, aunque mi madre y mi padre me abandonaran, el Señor con todo me recogerá. Amén. Entonces Jesús nos revela al Padre. Una vez que nos hace hijos del Padre, ya no solamente somos criaturas, ahora somos hijos del Padre, entra la revelación de la paternidad de Dios. No, y cuando te revela la paternidad de Dios, es otro rollo. Porque tienes un Padre que todo lo puede. Porque tienes un Padre bueno. Porque la Biblia dice que somos herederos de todo lo que el Padre tiene. Cuando el Padre se te revela, ya no te sientes solo. El daño emocional, por lo que de alguna manera inconsciente, si ustedes quieren, o por ignorancia, nuestros padres provocaron a causa de no darnos ese sentido de pertenencia a una familia, a un Padre. Ahora Cristo viene y te lo restaura. Ya no estás solo ni sola, tienes un Padre que te ama, que lo conocías en el intelecto, pero ahora Cristo te lo revela a tu espíritu y lo revela a lo más profundo de tu corazón. Y entonces tú ya no dependes de lo que hagan o no hagan las personas, tú dependes de lo que dice y de lo que hace tu Padre Celestial. Por eso, qué bendiciones de que somos llamados hijos de Dios. Yo quiero decirle los que han perdido Padre, yo perdí a mi Padre ahora el 6 de Enero. Para mí es un año difícil, muy difícil, además de la pandemia y además de todo lo que estoy pasando, mi Padre se fue con el Señor el 6 de Enero. Yo no sabía lo que era la palabra huérfano y me quedé huérfano a mis 25 años. A mi edad y de repente me cayó en mi cabeza, dije, ya soy huérfano. Porque yo daba por sentado que mi papá siempre estaba conmigo, siempre oraba, mi papá estaba cuatro horas orando aquí diarias. Yo me sentía con un respaldo impresionante. Cuando mi papá muere, dije, ¿qué onda? Me siento solo, pero entonces viene la revelación. Yo soy tu Padre. Yo soy tu Padre. Ahora mi Padre biológico está en el cielo, pero aquí en la tierra tengo un Padre que todo lo puede. Él es mi Padre. Él es mi Padre. Él es tu Padre. Y yo le pido al Espíritu Santo que hoy te revele la paternidad de Dios, porque Jesús nos revela al Padre. Jesús dijo en Juan 1, 18, siguiendo con el pasaje, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. No solo Jesús es eterno, Jesús es Creador, Jesús es Dios, Jesús es luz. No solo Jesús nos hace y transforma en hijos de Dios. Y no solamente Jesús nos revela al Padre. Diga conmigo, Él es mi Salvador. Él es nuestro Salvador, amados. Juan 1, 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a Él y dijo, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mateo 1, 18 al 21, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando Él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el Salvador del mundo. En Él encontramos nuestra salvación. Amén. Entonces, si Jesús es Criador, si Jesús es Dios, si Jesús es Eterno, si Jesús es Luz, si por su sacrificio nos convierte de criaturas en hijos, si Jesús nos revela al Padre y Él es nuestro Salvador, Escucha Iglesia y todas las personas que nos están escuchando, dondequiera que estés, yo le pido al Espíritu Santo que esta palabra te la revele, el único digno de toda gloria, de todo honor, de toda alabanza y de toda adoración es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, a Él sea la gloria. Amén. A Él sea el honor, a Él sea la adoración. Me gusta mucho cómo lo describe Juan en el versículo 33 y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quien veas descender de Espíritu y que permanece sobre Él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Pero quiero que veas Filipenses 2, 5 al 11 en la traducción viviente. Me gusta mucho cómo lo dice. Es más, ¿qué le parece si nos ponemos de pie y lo leemos de pie? ¿Qué le parece? ¿Están contentos esta mañana? Allá en la Fe Centro, ¿están contentos hermanos? Dios les bendiga y quiero que repitan conmigo Filipenses, capítulo, lo vamos a leer juntos y vamos a gozarnos. Antes de leerlo, levanta tus manos y dile Jesús, rebélame, rebélame, tu eternidad, rebélame, tu poder creativo, tú eres creador, rebélame, tu deidad Señor, en este día, rebélame, tu luz, rebélame, tu luz en este momento. Dile yo quiero ser transformado de ser solamente una criatura a ser un hijo de Dios y dígale, rebélame que tú eres mi salvador, que sea una convicción en mi espíritu, en mi espíritu y no solamente una historia en mi mente, que sea una convicción en mi alma y no solamente una historia aprendida, rebélame tu salvación y dígale y hoy rebélame que tú eres el único digno de ser adorado y alabado porque tú eres Dios. Ahora quiero que lean conmigo, vamos a leerlo, yo sé que el Espíritu Santo lo va a hacer. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. ¡Aplaudir al Señor! ¡A tu voluntad! 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 Gracias por ver el video.